Hola, hoy nos encontramos con John Rodríguez, editor de sonido el Politécnico Gran Colombiano, encargado de la plataforma tecnológica de Poliradio, y gracias a él, hoy nuestra emisora se encuentra en una de las plataformas de streaming más importantes a nivel mundial, como lo es TuneIn Radio. Hola María, ¿cómo estás? Hola Johncito, hoy quiero que nos cuentes qué es TuneIn Radio y por qué Poliradio llega a esta plataforma web. Bueno, TuneIn Radio es una de las aplicaciones más importantes a nivel mundial en cuanto a redistribución de streaming. Entonces, ¿por qué es importante llegar a TuneIn Radio? Básicamente porque queremos llegar a más público para que toda nuestra comunidad universitaria pueda sentirse identificada con la emisora y nos pueda escuchar en sus dispositivos móviles o en sus computadores sin necesidad de hacer algún esfuerzo extra o instalar plugins o instalar otro tipo de cosas. Simplemente descargan la aplicación, buscan Poliradio y ahí nos encontrarán en TuneIn Radio. ¿De dónde podemos bajar esta aplicación, tanto en el computador como en los dispositivos móviles? Bueno, en los computadores pueden encontrar la aplicación TuneIn Radio en la página web de TuneIn.com o pueden entrar a nuestra página poliradio.polygram.edu.com, ahí encontrarán también nuestro enlace para escuchar la emisora en vivo o en los dispositivos móviles, ya sea Android o iOS, pueden dirigirse a las respectivas tiendas de las plataformas, al Google Play o al iOS Store y ahí encuentran la aplicación TuneIn. Bueno, la invitación es para toda la comunidad gran colombiana, estamos haciendo un adelanto tecnológico bastante importante en la emisora y en los otros canales de comunicación que tiene el Politécnico, entonces la idea es que se conecten y que nos ayuden cada vez más a mejorar pues tanto nuestros contenidos como la capacidad de audiencia que tenemos. Bueno, gran colombianos, ustedes no se pueden quedar atrás, anímense a descargar la aplicación y escuchar Poliradio en vivo. ¡Disfrútenla!